hay un vídeo en youtube donde dicen que al presentar esta falla hay que cambiar la marcha veamos si es cierto ya se checó la pila y la marcha y todo estaba bien ahora chequemos el switch de encendido y este resultó ser el problema se zafó la pieza solo hay que cambiarla en mi caso solo me costó 125 pesos